bar restaurante la terraza le presenta la entrevista del día con maría ángel reyes artista costalicense radicada en méxico gracias a la magia del internet podemos tener una conversación con ella que le va a atraer muchas cosas interesantes de su vida esté con nosotros disfrute la entrevista está usted en las páginas de el gordo regalón en el facebook live bueno buenas noches como están de verdad que yo estoy muy contento porque tengo que a una amiga a una gran cantante gran intérprete de la canción que hace mucho tiempo me fui a hacerle una entrevista cuando estaba en el radio y ella cantaba en barriculares en la escuela de mis primeras entrevistas me acuerdo que ahí fui con una camarita chiquititas entre la entrevista sí y de verdad que que ha sido tantos años de verte desde que estadas eran los clientes ambos de me acuerdo de la guitarra de cantos de cantos llegaban dos chitos a líneas nunca este muchacho que lo acabo de entrevistar nos llama ahí se me dio el nombre que cantó con gaviota, ¿cómo se llama? el pequeñito, Alaga Aguilar ¿de quién? ¿de quién? Alaga Aguilar que llegaba a Gramas de tú casi te acordás ah no, por supuesto, sí, es que sabes qué tal vez de cara sí, pero por el nombre no me acuerdo hay un montón de gente que eran amistades así que yo quería mucho y todo y no me sabía los nombres sí, 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 sí de verdad que vamos a empezar vamos a hacer un relato de tu carrera musical vamos a empezar quiero encontrar la entrevista quiero encontrar la entrevista para publicarla para compartirla, pero no la ves no, la entrevista la vas a tener es que estamos, acuérdense que estamos en este momento y nosotros estamos grabando y a la noche, yo mañana te digo creo que mañana, lunes salgo de entrevista ok, así es un día bueno, voy a contar vamos a empezar yo necesito que usted me diga dónde nació Ariadna Reyes ok, yo nací en Golfito en el hospital de Golfito en la zona sur de Costa Rica un 20 de marzo de 1900 tu familia es Golfiteño somos Golfiteño, así es tu papá trabajó por me imagino que trabajó en las fincas bananeras o no bananeras, ajá sí, sí, de hecho mis primeros años fueron en Coto 63 y ahí había finca bananera y mi papá era capataz era capataz el marzo que era capataz o algo así pero sí me trataba metido ahí en el este ay, cómo se llama en cooperativas y toda esa vaina que trabajaba ahí este para para la bananera de Coto 63 sí y de ahí ¿cuándo emigras a San José? ¿cuándo? ya habías cantado emigras a cantar en Golfito o no cantabas nunca en Golfito mira, cuando yo tenía como cinco años nos fuimos a vivir a un pueblito que se llama Río Claro de Golfito y a un barbecito de ahí de Río Claro es de Lagarto se llama Los Ángeles que se llama Lagarto ahí fue cuando yo empecé a decir yo quiero ser cantante yo quiero ser cantante y de ahí nadie me sacó y cuando tenía dieciséis años mi papá no quería que yo fuera cantante porque le daba miedo que me pasara algo mira, me puse a cocinar ahorita y me corté por estar corriendo sí ah bueno entonces yo empecé con que quería ser cantante mi papá decía que no porque le daba miedo que me pasara algo entonces a los dieciséis años me fui a la casa me fui a vivir sola yo participaba en concursos desde los doce años mi mamá se escapaba conmigo para llevarme a bolsito que quedaba a unos cuarenta y cinco minutos hace unos días estaba tratando de recordar yo no recuerdo cómo hacía mi mamá en qué me llevaba o cómo hacíamos para llevar a ese otro porque los concursos eran en la noche plata no había entonces qué pecado mi mamá quién sabe cómo hacía qué milagros hacía para poder llevarme a los concursos ganaste en un concurso ganaste en un concurso gracias a dios en todos que participé gané y se llamaba festivolco y en todos gracias a dios yo regresaba con la platita y el trofeo y aún así mi papá no quería que yo cantara y mi mamá siempre me apoyaba mi mamá siempre me apoyaba y se escapaba y hacía lo que hubiera que hacer para que no pudiera cantar a los 16 años no fui de la casa porque yo decía es que yo quiero ser cantante mi papá no me quiere dejar yo me voy y me fui me fui a vivir a golpito centro estuve viviendo ahí estuve estudiando o sea seguir pagándome mis estudios 16 y 17 12 años estuve ahí hasta los 17 años me fui para Pérez el Lerón y ahí ya me gradué ahí estuve con mis hermanos que viven ahí y ahí me gradué ya saqué mi bachillerato ya mi papá me le dijo bueno ya tiene su bachillerato ahora sí yo no me meto más con lo que usted haga haga lo que usted le parezca y si usted quiere cantar pues ya qué le voy a decir si ya lleva dos años viviendo sola y gracias a Dios no le ha pasado nada me dice y sigue con la idea de cantar así que ya teniendo el bachillerato haga lo que usted quiere y entonces le entregué mi título y me fui para San José a cantar a los 18 participé en el último concurso que fue de la radio que había en ese tiempo que se llamaba 89 ya participé en ese concurso gané el segundo lugar ahí me escucharon en la tele y así algunos músicos el productor Felipe Juan Monteras me escuchó y me empezó a buscar para que me fuera ya a cantar con grupos y ahí empezó la mitad de la profesional a los seis meses de eso este con Taboga van ya de gracias a Dios o digamos que ya ¿cuántos años estuviste en Taboga? tres años y medio tres años y medio ¿grabaste algún tema con Taboga? grabé sí una que se llama Te Esperaré ahí está en internet Te Esperaré de Taboga y este estaba yo rubia chiquita tenía dieciocho años por la pena grabé esa canción grabamos un disco en República Dominicana que se llamaba Este Esbio pero yo de esa grabé al hecho con William Núñez una que se llama Dame de tus besos con William Núñez William Cantó con Taboga sí ajá mira estábamos Mauricio León Heidi Manchela William Núñez y yo después entró Adriana Lorías salió Heidi entró Adriana y estamos ahí nos cuáles yo no sabía que William había cantado con Taboga en el último un segundo claro claro bueno estamos aquí entrevistando a María Ángela Reyes cantante Costa Luzonce que recibe en la Ciudad de México que envía a Zoom para que usted tenga las las vivencias que ella ha tenido desde que empezó a desarrollar su carrera artística allá en el pueblo de Bonfito bueno es que te cuento te cuento que ahorita con la contingencia que tenemos y así me dediqué a vender comida ajá bueno ahorita ahorita llegamos a todas las cosas vamos por paso por paso porque no quiero que se por eso me tocaron el timbre no quiero que te me salgas del hilo ok ya llegamos a Taboga ajá llegaste a Taboga estás tres años en Taboga que te da eso por hacerte solista porque fuiste aquí varios años solista de Taboga no pasaste solista no de Taboga yo pasé a Papel y Lápiz estuviste en Papel y Lápiz cuánto tiempo estuviste en Papel y Lápiz yo me fui a Taboga y como a los dos meses entré a Papel y Lápiz estuve con ellos dos años y medio más o menos grabaste con ellos ¿eh? grabaste alguna canción con ellos ahí grabé el disco Ángel de la canción solo te pido que me beses Ángel ahí grabé esa y fue el disco completo de puras puros covers de música que originalmente era en inglés buscamos las versiones en español y las hicimos en público y estaba esa esa por ti y estaba dolor de amor tu adiós me dio es un disco muy bonito es es una cumbia romántica y esas 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 grabaciones o este grupo hay algo algo en YouTube sí claro de hecho ahí lo buscas Papel y Lápiz Ángel y ahí aparece el disco completo aparece el disco completo bueno porque esta entrevista va a llevar tu música esa es la idea ¿verdad? por eso te hacemos esas preguntas ok después de que estás en Papel y Lápiz ¿qué más hace María Ángel Reyes? después de Papel y Lápiz cuando yo no voy de Papel y Lápiz me quiero vivir a la playa así para Playa Conchal ahí estuve aproximadamente un año cantando con la orquesta del hotel la orquesta de Melilla de Paradisos en ese momento se llama Paradisos en la playa Conchal me puse a cantar con la orquesta ahí me casé con un bailarín venezolano de ballet que había ahí ahí me casé ahí me embaracé pasé los primeros seis meses de embarazo ahí en Conchal luego ya me regresé a San José tuve a mi bebé cuando nació mi hijo me puse a estudiar secretariado porque no estaba cantando entonces me puse a estudiar secretariado bilingüe terminé mi carrera de secretariado pero ya cuando la terminé ya había regresado a cantar me divorcié y ya fue cuando Jack Senior Jack Senior me empezó madre ¿por qué usted está porque usted está pulsando así o sea buscando un grupo o algo así cante sola me dice ¿para qué? o sea yo ya empecé a cantar sola y me está yendo bien me dice anímese y a mí me daba miedo yo le decía es que no sé y me decía métete a cantar sola no seas miedosa te va a ir bien y así y este me empezó a invitar a eventos de él a presentaciones de él y empezamos a cantar y luego me dejaba solita entonces ahí fui como perdiendo el miedo de cantar sola y ya después dije bueno aquí nos fuimos ya me quedé cantando solita ya empecé a hacer grabaciones sola este a grabar tema sola y ya mi carrera ya siguió así pregunta ¿dónde fue que cantaste por primera vez sola? sola totalmente sola sin yaxinio sola sola ¿no te acordás? no me acuerdo la verdad no me acuerdo como hice tantas presentaciones con Jack y luego me dejaba sola cantando no me acuerdo así sola sola yo ¿dónde fue? pero sé que en primer lugar que oficialmente ya fue el que me contrató como solista fue el Hotel Palma Real ahí en la sabana con el Hotel Palma Real estoy cantando en el lobby del hotel tres días por semana creo que era no mentira era toda la semana era de lunes a viernes que cantaba en el lobby del hotel a las siete de la noche siete a nueve y ahí estuve como dos años dos o tres años más o menos dos o tres años y después de que estás cantando y que ya empezaste a triunfar de una forma de solista ¿qué te hace ¿qué te hace emigrar? irte a México ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿o qué buscaba haciéndote a México? pues mira esto no fue planeado eso no fue para nada planeado cuando yo me vine para México fue porque había tenido una situación sentimental complicada y este y decidí poner distancia necesitaba alejarme porque necesitaba salirme de esa relación era demasiado tóxica entonces para salirme de esa relación decidí venirme de vacaciones para México un mes y esas vacaciones ya llevan ocho años lo que pasa es que ya cuando llegué aquí fíjate que encontré la tranquilidad tan grande que yo ya no me quise regresar y primero era por no verlo a él pero después fue porque aquí me cambió muchísimo la vida la verdad es que amo mi país amo muchísimo Costa Rica pero la calidad de vida que tengo aquí es otra cosa que hay muchas oportunidades y aunque uno todavía no sea famosa hay trabajo por montones o sea yo dejo de trabajar en un lugar hoy y mañana empiezo a buscar y mañana ya tengo dos lugares más donde empiezo a cantar entonces a veces empiezo a no cantar a las tres de la tarde más o menos es la hora de la comida y cantas de tres a cinco en un lugar de seis a ocho en otro lugar y de nueve a once en un lugar entonces hay más trabajo o sea allá en Costa Rica yo podía hacer un chivo por día o como máximo así como cuando me iba muy bien dos pero no no como así y uno dice de un lado a otro y a otro y a otro y así tiene varios lugares donde puede cantar y a veces uno está enfrente del otro y si uno canta entonces está hay mucho trabajo y es muy diferente entonces cosas que nunca pude llegar a tener en Costa Rica pues las tengo aquí y por eso fue que conforme yo viviendo la calidad de vida que yo podía tener acá y mi familia pues tomé la decisión de ya no regresarme a vivir si voy de vez en cuando cada vez que puedo yo voy y cada vez que puedo canto allá no me gusta descuidar a mi gente porque hubo gente que me apoyó muchísimo tengo gente que me tiene mucho cariño todavía entonces trato de no descuidar eso y cuando voy trato de cantarles pero pues difícilmente me pueda ir a vivir de Nueva Costa Rica menos que la situación de los artistas cambiara allá porque si he visto a mis compañeros a mis colegas y amigos lucharla mucho para poder trabajar y tener que baratearse mucho tener que bajar muchísimo los precios porque ahora salen cantantes de debajo de las piedras y cobrando una miseria entonces los que ya tenemos trayectoria los que ya tenemos nivel y trayectoria pues les ha tocado a la mayoría bajar precios para poder competir porque de trayectoria no se vive allá si es muy difícil la verdad es que es muy difícil vos lo sabes vos estás en el ambiente yo que te cuento mira yo me acuerdo que cuando yo inicié a poner carabuque eso que estás hablando vos es tan real yo cobraba 30 mil colones por 4 horas hace 15 20 años y hoy en día ahora lo mismo o sea yo no entiendo han pasado casi 20 años y se sigue cobrando lo mismo lo que pasa es que cobran lo mismo te digo porque ahora hay cantantes por todas partes ahora todo el mundo es cantante entonces como todo el mundo es cantante vienen los que no tienen mucha experiencia y para que les den trabajo y para sobrevivir cobran una miseria entonces los que ya tienen esa trayectoria los que ya tienen discos grabados ya tienen su nombre no les queda otra que bajar los precios porque la gente muchas veces prefiere contratar a alguien barato aunque no les dé la misma calidad si es una tendencia es una tendencia porque la última vez que fui me pasó había varias gente que antes me contrataban y este y que ahora me iban a contratar y no me contrataron porque había alguien que les cobraba por 3 horas por 4 horas 50 mil colones y yo les estaba y o sea yo creo que les estaba cobrando barato yo les estaba cobrando 60 mil colones por hora o sea 100 dólares por hora yo creo que desde mi punto de vista no les estaba cobrando caro realmente o sea yo voy desde México y todo esto y mi gasto allá es diferente porque yo allá tengo que representar equipo o ver que algún amigo me lo preste y ahí le pago algo tengo que pagar tantas cosas porque allá yo no tengo carros quería que juegan por mí menos más bien estaba super parado me estaba ganando yo casi nada una cosa ¿cuánto cobras en México por hora? bueno este nunca lo había traducido a colones no sé pero dígalo porque yo más o menos yo voy viajo mucho a México ¿cuánto cobra usted en un chivo dos horas? no aquí yo cobro en eventos por ejemplo cobro aproximadamente 300 de 300 a 400 dólares por hora el evento ya en restaurantes y eso es diferente porque como le dan trabajo a uno toda la semana pues entonces los precios ya bajan son diferentes pero sí los eventos considero que están muy bien pagados ¿y cuánto te paga un restaurante allá? un restaurante es que depende todo eso depende de la negociación que se haga de a ver normalmente me dan por día los que me dan todas las semanas normalmente me dan por día dos turnos dos turnos son dos sets de 45 minutos y normalmente por cada turno o sea cada set me pagan aproximadamente entre 50 y 100 dólares depende del lugar sí claro y es otro modo viviendo y como sea economía muchísimo más rata que el almuerzo y normalmente es temprano porque normalmente aquí la música empieza a las 3 de la tarde es la hora de la comida digamos para nosotros el almuerzo es a las 3 de la tarde aquí entonces a esa hora la gente sale de las oficinas se va a los restaurantes a comer y ya se quedan la mayoría ya se quedan en la fiesta si hay música y les gusta ya se quedan entonces se empieza a trabajar a esa hora pues a veces tengo por ejemplo en un restaurante de 3 a 5 de la tarde me voy a otro lugar como te digo de 6 a 8 y en otro lugar de 9 a 11 entonces digo no todos los días pero hay días que son así sobre todo los jueves, viernes y sábados normalmente es así ¿y cómo te ha ido? ¿cómo sentís que ha sido tu impacto en México? ¿has grabado? voy poco a poco voy poco a poco porque yo ya tengo 8 años de estar acá y obviamente yo llegué a un país donde no me conocía nadie donde yo era totalmente desconocida donde aquella costumbre que yo tenía en Costa Rica de que me llamaran para los eventos ya no existía ya yo tenía que llamar para ofrecerme entonces este pues todo ese proceso tuve que empezar desde a todo lo que yo empecé en Costa Rica lo tuve que volver a empezar aquí entonces al principio cobraba muy barato al principio cobraba aquí 250 pesos ¿cuánto puede ser? 250 pesos 250 100 pesos son mucho ¿tanto? ya te digo vamos a tirar ok ok dale porque es mucho va a tirar 150 pesos dividido entre 20 12 50 12 dólares 12 dólares no sé no estás equivocada ya 12 dólares con 50 ok ok yo cobraba empecé cobrando eso por turno de 45 minutos imagina y hacía normalmente dos turnos por lugar pero tenía un lugar al día porque no tenía no me conocían pero al empezar yo así ya me fueron conociendo entonces ya como ya cuando me hablaban era ah es que te vi cantando en tal lugar y quería saber cuánto cobras entonces ya 500 el turno entonces ya ok ah bueno si te los pagamos te puedes venir a hacer tus turnos a tal lugar ya me daban dos días digamos de trabajo entonces ya ahí me escuchaba en otro lugar entonces ya me decían en otro lugar este cuánto cobras por turno nos gustaría que vengas a cantar a nuestro restaurante y yo ah cobro 600 por turno y ahí le iba subiendo y ya luego me decían este es que tengo un evento cuánto me cobras 3 mil pesos por turno y empecé de ahí hasta 3 mil pesos y si me los pagaron y ya ahí fui como agarrando camino pero yo estoy gradualmente subiendo el precio a cada cliente nuevo porque lo que me interesaba era que me escucharan lógicamente lógicamente eso llama eso llama buscar ya o no obviamente que uno empieza así en todos se empieza así ¿verdad? poco a poco pero no has grabado en México he grabado de hecho volví a grabar Ángel hace año y medio más o menos casi dos años volví a grabar Ángel y le hice videoclip porque la versión o sea lo que se grabó con papel y lápiz nunca se le hizo un video entonces volví a grabarla para que la gente me ubicara porque la gente ubica papel y lápiz a la cantante de papel y lápiz pero no ubican mucho a María Ángel entonces con la idea de que la gente me empezara a ubicar con la canción hice una nueva versión me acompañó Paco Jiménez que es extravagal cantante costarricense ahorita vive en Los Ángeles y él me hizo ahí una partecita rapeada entonces hicimos el videoclip de esta canción y he grabado como ah bueno estando aquí grabé otra antes otra que se llama no sé que estuvo sonando en Costa Rica aquí realmente no he todavía no he tocado puertas para empezar a sonar en radio y esto porque para que yo haga eso necesito tener un material demasiado competitivo y todavía no he llegado a encontrar el productor que me haga ese material bien competitivo porque yo siento que hay balas que no se deben de despreviciar entonces yo estoy ahorita en México que es la capital de la música que es el trampolín para los artistas buenos para los artistas reconocidos y famosos entonces yo no puedo llegar con un material ahí más o menos hecho tengo que llegar con algo que compita con esos artistas porque si yo salgo con un material de lo hecho ese es el concepto que la industria de la música va a tener de mi carrera o de mi producto ¿no? entonces la segunda vez que yo llegue a tocar una puerta van a decir ah no pero es que ahí tienen un material y yo que no entonces tal vez me van a tomar la molestia de ver lo que les llevo entonces yo decidí que el momento en que yo vaya a tocar las puertas que son yo voy a llevar el material que es porque la primera impresión importa demasiado claro que sí eso está muy bien pensado he estado esperando justamente he probado con varios productores todavía no he encontrado el sonido que yo necesito entonces por eso todavía no he tocado las puertas que deben de ser tengo como los contactos ahí guardados para el momento en que yo tenga el material correcto y estás buscando escritor o vos misma quieres producir yo todavía viendo compositores he ido conociendo algunos artistas que ahí me han ido como guiando mira este puede ser o este puede ser de repente los buenísimos son muy caros entonces también eso es otra cosa yo quiero trabajar con tal productor porque es casi un hecho que me va a dar el material que yo necesito pero todavía no tengo el dinero tengo que necesitar el dinero para poder trabajar con ese tipo entonces es como todos los pasos ¿verdad? todos los pasos que se tienen que seguir porque pues ya Roma no se construyó un día y las cosas no son de la noche a la mañana correcto eso es muy cierto y cómo has enfrentado ahora sí vámonos a a la situación cómo está México con la pandemia pues mal muy mal porque hay mucha incredulidad la gente piensa que mucha gente piensa que no existe COVID y mucha gente no se cuida y de repente ayer íbamos mi novio y yo para el súper y vimos que había fuera de de una panadería un montón de gente ahí haciendo fila sin cubrebocas sin nada sin nada hubiera pasado pasamos por otro lugar y abrieron una feria ya una feria que es como las fiestas con fiestas patronales entonces en un pueblito donde pasamos había una feria así unos carruseles chiquitas y la gente decía al lado comprando cosas en un puestito sin cubrebocas sin cuidarse entonces es donde decís yo me la paso encerrada en la casa o cuando salgo salgo con todas las precauciones para que por esta gente que no se cuide termine enfermándose la familia ¿cuántos casos hay en este momento en México? mira te voy a ser honesta yo he preferido no investigar la última vez vi que había como cuatro mil quinientos muertos algo así no sé pero dije voy a entrar en pánico sobre algo que yo no voy a poder hacer nada realmente no voy a poder hacer nada mi trabajo es cuidarme y cuidar a los míos y procurar no enfermarme pensar que todo el que yo lo conozca está enfermo es lo que me toca y cuidarme de todo el que yo no conozca y el que conozca preguntarle también que cómo va la situación si se están cuidando y así porque entra uno en pánico yo salía iba a subir y regresaba con dolor de cabeza a la casa entonces no se puede vivir así como dice Shakira no se puede vivir con tanto veneno porque vive uno en un temor constante entonces decidí dejar de estar viendo casos tiene que haber y todos los días hay más porque la gente no se cuida entonces ya digo ¿de qué me sirve saber cuántos casos hay? solo tengo que saber que hay y esto esto no va a cambiar esto no va a cambiar nunca y lo máximo que puede pasar es que haya una cura y la gente se vaya enfermando y se vaya curando pero el COVID ya nos va a acompañar el resto de la vida sí yo pienso igual que vos pregunta ¿no estás haciendo nada online? ¿estás cantando online o algún proyecto así? de vez en cuando de vez en cuando hago transmisiones pero no tengo mucho tiempo porque resulta de que me estoy dedicando a vender comida ahorita porque a mí me gusta mucho cocinar pero yo no sabía era como normal toda mi familia cocina pero resulta que a mi novio se impresionó y que rico cocinas y todo lo que haces es que es rico y que rico es que es que yo y por qué no lo venden y qué te parece si empezamos a vender tal cosa que haces pero le vamos a poner tal cosa ejemplo patacones entonces me dicen que rico están muy ricos pero y sin en lugar de ponerle frijolitos y queso le ponemos una carnita mechada así otra carnita de sedal y le ponemos chip de picante y no sé qué y ya el como que lo hemos adaptado comidas con salicencia las hemos adaptado con pozas tradicionales de México y se nos y nos está funcionando bastante bien cerveza estamos vendiendo cerveza pero la preparamos con camarincitos una salsa que prepara el picante y así y a la gente le está gustando mucho entonces eso es lo que te decía hace rato me tocaron el timbre porque también vendo alitas entonces muchas las llevamos hasta domicilio otras vienen por ellas entonces vino un minuto que quería una salita se fue el doctor que me tocaron la puerta pero eso eso nos ha hecho ir como sobreviviendo en tierra ajena verdad este y y en una crisis tremenda porque pues yo me he dedicado solamente a cantar yo soy secretaria de bilingües pero nunca me he dedicado a a ser secretaria nunca he trabajado en una oficina siempre he cantado desde mis 18 años lo único que he hecho es cantar ya a mi me gusta cocinar pero nunca pensé en vender comida ahora mi novio y yo queremos que cuando ya todo esto se tranquilice y se llegue a la nueva normalidad queremos poner un restauracito de comida costarricense de comida costarricense con antojitos mexicanos que bien que bien en que lado de México vivís vivo ahorita estoy viviendo en el estado de México en un lugar que se llama Tecama ojo de agua Tecama está bien bonito es como lo más cercano que yo he encontrado a Costa Rica se parece en varios aspectos a Costa Rica o sea tranquilo el cielo no está tan contaminado es diferente está bien vacío no ha salido del estado de México solo has cantado en México solo has cantado en México he cantado aquí en el DF he cantado en Tuxla en Acapulco este nada más desde México no he salido en realidad no porque de Chiapas dejé de ser la vista americana entonces tengo que volver a a sacarla para poder ir porque tengo algunas ofertas para ir a cantar a Estados Unidos bueno ahorita no verdad por la situación pero antes de todo esto tenía unas ofertas y ya saqué la cita y todo pero ahora mi cita quién sabe hasta cuándo va a ser por lo de bueno contame contame cuál es la pieza que María Ángel más cariño me tiene de todas las piezas que has cantado que has trabajado cuál es tu pieza favorita vos cuál crees yo cuál creo si yo tengo que cantar tantas piezas que no me acuerdo así de lo que he probado no hay punto de comparación es Ángel tiene que ser Ángel se llama Ángel la canción que a mí me me dio una carrera fue Ángel el disco primero que hice completo se llama Ángel mi nombre artístico es María Ángel entonces imagínate mi mamá se llama Angelita ¿de dónde sale María Ángel? yo soy María de los Ángeles entonces siempre en Costa Rica me conocían como María Reyes pero yo desde que tengo uso de razón yo quería llamarme María Ángel solamente que cuando empecé mi carrera no me cayó el 20 que podía ponerme el nombre que yo quería que podía recibir mi nombre entonces cuando ya fui solista dije es el momento ahora no voy a llamar como yo quiera yo quiero llamarme María Ángel María Ángel María Ángel te quedaste bueno aquí hay muchísima gente que realmente pues te aprecia mucho te quiere mucho por eso fue mi intención de hacerte esta entrevista ojalá que que vos la posties allá en México que la más bien te digo yo publiqué yo pensé que iba a ser en vivo entonces yo publiqué iba a tener entrevista en vivo y la gente está ahí esperándome lo tenemos que hacer en vivo en lunes la entrevista va a llevar música de fondo va a llevar tu nombre María Ángel le vamos a poner María Ángel falta la edición falta la edición así claro esto tengo que editarlo lo vamos a editar va a quedar bien bonito le vamos a poner música de fondo tuya le vamos a poner ahí María Ángel ¿qué le ponemos María Ángel? tica mexicana no yo soy tica no yo soy tica no me importa estoy súper agradecida con México pero yo nunca voy a dejar de ser tica nunca tu hijo ya está grande me imagino porque yo lo conocí era un niño fíjate que era ayer ayer no entier no entier estábamos cocinando preparando unos pedidos mi novia y yo y a él le gusta mucho la canción de La Llorona entonces yo empecé a aprenderme la canción para cantársela a él y este resulta de que empezamos a hablar y me dice es que la canción es de Chabela Vargas de Basti y me dice a ella me encanta a ella y aquí la queremos mucho me dice yo creo que la mexicana que más queremos de un corazón es Costa Vicencia a Costa Vicencia y me dice ¿cómo? y digo sí y me dice no te creo entonces empecé a ponerle videos donde yo pero lo que pasa es que ella no quería Costa Rica ella odiaba Costa Rica y odiaba a su gente y eso a mí me molesta mucho realmente ya la señora se cumplió y lo que sea pero a mí me duele mucho la forma como ella se expresaba de Costa Rica pero es que ella lo que le pasó a los manos es que porque sus experiencias con su gente porque ella no conoció a todo el país para decir que todo el país era malo o que todo el país lo que pasa es que ella tenía algo como o sea ella en su época obviamente que iba a ser mensajeada porque ella es que en el país sexuales con inclinaciones sexuales hacia su mujer ¿verdad? un país católico tradicionalista en una época en que obviamente iba a ser una voz exacto pero es que yo lo que yo creo que la señora se murió ya yo no podré decirle esto pero hizo un comentario en algún momento ay es que vino y me saludo una tal marina pero yo ni leí este caso porque es de Costa Rica o sea que es feo que alguien se exprese así del marco donde nací y no leí esto es algo malo porque si alguien le causó este trauma tenía sus familias sus amigos la gente cercana pero no por país y yo digo bueno yo amo México y jamás hablaría más de México pero también yo amo Costa Rica y ya se la defiendo por encima de todo yo también tengo un aprecio muy grande por México de hecho voy a todos los meses a Guadalajara porque yo hago negocio es un país muy muy lindo la gente es hermosa la gente es muy muy calurosa te reciben de una forma muy bonita yo no tengo ninguna queja o sea amo México y amo a su gente pero como te digo si algún día llego a nacionalizarme mexicana de todas formas yo me voy a seguir adorando mi Costa Rica yo siempre voy a atender y siempre como lo he hecho desde hace 8 años que llegué acá desde el momento que me estabilicé y tengo muchas amistades costavistas que vienen allá que me pueden decir a mí un tico me pide ayuda y si está en mis manos yo nunca le voy a decir que no porque es mi gente y aquí este tengo amigas que son cantantes este y lo que necesiten yo estoy ahí en las buenas en las malas y en las peores en tanto yo pueda porque es mi gente para mí es mi familia o sea ver un tico aquí para mí es ver mi familia porque yo estoy en tierra ajena quieras o no yo estoy en tierra ajena y este he ido teniendo que acopilarme aprendiendo cosas de la cultura mexicana porque somos bastante diferentes en muchos aspectos entonces me ha tocado aprender muchas cosas para irme acoplando pero en cambio yo tengo un tico y no tengo que acoplarme porque pues imagínate que desde que nací hasta los 26 años estuve en Costa Rica entonces no tengo que adaptarme a un tico nos conocemos perfectos sabemos como pensamos como somos sabemos como se comporta un seruchapisos sabemos como se comporta alguien buena nota entonces este es diferente aquí estoy aprendiendo todo entonces aunque me siento en casa porque los mexicanos me han hecho sentir como en casa de todas formas es muy diferente cuando estás con la gente que habla tu idioma por decirlo de alguna manera aquí de repente yo digo algo en tico y no me entienden tengo que explicar o entienden otra cosa y de repente yo estaba eso es totalmente totalmente cuando nos venían y me dicen que grosera eres y yo ay caray que dije entonces yo creo que toda la vida mientras de México voy a seguir en un proceso de adaptación porque siempre hay algo nuevo que aprender pero yo no tolero a alguien que hable mal de Costa Rica y nunca he escuchado un solo mexicano hablar mal de Costa Rica nunca pero si he escuchado Costa Rica se habla mal de México y tampoco lo permito no porque es que no conocen la hipociclasia mexicana lo que conocen es lo que la gente del fútbol ¿verdad? y toman yo defiendo porque las dos tierras me han dado mucho si en esto tienes toda la razón a ver lo que decís de esta artista tica ¿cómo se llamaba? la artista Chabela Vargas Chabela obviamente que se equivocó como también los chicos que por el fútbol toman un criterio hacia los mexicanos ajá exacto es exactamente lo mismo de verdad que ha sido un placer conversar con vos me encanta ver que estás bien me fascina verte alegre de la vida hasta que nos cantaste entonaste ahí unas canciones ando con un poco de tos es que por el cambio de estación por el cambio de clima este me dio como una alergia y ando con tos al principio me asusté yo decía ay no puede ser que me dio el COVID y no no fue eso pero ando con una tos estoy haciendo así para que no vaya a toser en un momento determinado y no de abajo bueno perfecto Mari despedite de tu gente como vos lo haces como María Ángel Reyes que la gente se sienta conversando con vos y ojalá que mucha gente pues vea la entrevista esta 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 página es para vos de hecho yo siempre posteo casi todo lo que vos posteas y yo me he dado cuenta y no sabes cuánto te lo agradezco y he visto que te lo compartís si es que lo comparto porque la página no es mía te vuelvo a repetir la página es para ustedes todo lo que tengan nuevo ya tienen mi teléfono celular y cuando vas a venir por acá mandame yo me encantaría entrevistarte acá si en algún momento paso por México me encantaría entrevistarte te iba a preguntar Wendy Selena Selena es Selini Selini ajá tenés contacto con ella claro es mi amiguísima si si ella está viviendo en Cuernavaca pero somos muy buenas amigas nos llevamos súper bien es una de las que te digo que ella desde que llegó desde antes de venir para acá ella me habló y me dijo Mari me voy a ir así 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 no te conozco me dice pero quería que me guíes que me digas cómo está la cosa allá si está muy peligrosa y no sé qué yo le dije madre vea si usted tiene la oportunidad de venir a trabajar aquí a cantar por lo que sea y con quien sea hágalo porque vale la pena cualquier cosa que se le acudre cualquier emergencia si necesita donde quedarse si tiene un problema cuente conmigo al 100% o sea véanme como su familia y cuente conmigo pero no tenga miedo no deje de hacer las cosas por miedo ella se vino a vivir acá como un año después tuvo ciertos problemillas como no sé si esta vez tuvo ciertos problemillas con la persona con la que se vino a trabajar y obviamente yo le dije ya sabe que aquí estamos para las que sean le ayudé lo que pude al final se casó se fue a vivir a Cuernavaca pero sigue cantando y muy bien canta precioso Wendy como te digo es mi amiga y ella sabe que cuenta con todo mi cariño y con todo mi apoyo así como yo también con el de ella Oscar también muchas veces le ha tocado ahí escucharme en mis dramas ¿cuál otra muchacha tica está en México? ¿quién más? a ver un cantante ¿y tabalos? hay muchos ahorita me agregaron un chat de cantantes perdón de costarricenses y somos como 200 más o menos los que estamos en ese chat entonces ahorita tengo más contacto con los costarricenses que están en México estamos siempre hablando y ahora que estoy vendiendo comida de repente me piden comida las ticas y entonces ya yo les preparo y les vendo comida casi 200 ticos están cantando en México no, no, no cantando no viviendo ¿y quiénes cantan? Ábalos estaba por allá ¿verdad? ¿quién es Ábalos? de apellido Ábalos esa muchacha ya te voy a decir voy a buscar en el Facebook no sé ¿quién será? ya te digo el nombre exacto miras que se tengo bloqueado el Facebook estaba Gerson que creo que ya se regresó para Costa Rica por la contingencia me parece que se regresó pero este niño canta muy bien toca muy bien la guitarra muy muy talentoso pero creo que sí por toda esta contingencia se regresó está Wendy estaba ¿cómo se llama esta niña? pero sí ha habido varios ticos aquí trabajando cantando Francine una chica que se llama Francine se iba a venir para acá pero también ahorita por la contingencia no pudo venirse pero pues ya yo le dije que cuando quiera venir aquí estamos y la recibo con mucho gusto y de la época de Grams ¿qué te acordás? ay me acuerdo tantas cosas cuando yo llegué a Gómez por primera vez yo llegué solita caminando porque había estaba viviendo en una casita cerca de San Francisco entonces yo empecé a buscar algún lugar y me dijeron aquí hay un caradoque y así y yo caminando como a las 7 de la noche llegué ahí y fue el digamos que la caminada que más ha valido la pena en mi vida porque hice amigos tan buenos tan lindos viví cosas y cosas tan bonitas en Gramsys y con la gente de Gramsys yo iba solita yo no necesitaba invitar a alguien que fuera conmigo porque a todos los que llegaban ya los conocía después de un tiempo entonces ¿te acordás que llegábamos toda la gente llegaba solo y ahí nos juntábamos en esquina a ver quién viene hoy porque siempre llegaba gente que no conocía ahí ellos dicen muy buena amistad con chicos alinos sí chico mira chicos salinas vos este a un chico que se murió hace unos años que cantaba lo que cantaba las canciones de BG dos de ellos uno de ellos se murió sí cierto es cierto uno se murió de miñón al chico se llamaba algo sin un acuerdo tenés toda la razón la que te estaba diciendo se llama Ildana Ávanos Ildana no la llegué a conocer está aquí un ray ray tico que hace entrega premios todos los años a costalicenses y bueno a mexicanos también pero se llaman los premios ray tico ajá correcto este ah bueno de Grammys yasmín ¿verdad? por supuesto ¿quién no se acuerda de yasmín? ¿quién no tira la jazz? Juancito que eres gerencia nunca más volví a saber nada Juan no Juancito ya se retiró de esos de esos andares ajá y así un montón de amiguitades que hice en Grammys las demás que tengo muy buenos recuerdos y muy bonitas amistades de Grammys fueron mis inicios en San José y mis inicios en la música ¿y qué edad tiene tu hijo? 15 acaba de cumplir 15 de septiembre 15 de septiembre yo me acuerdo que yo conocí como tenía como 5 años sí ya es todo un muchachito ya es todo un hombrecito qué bueno bueno Mari ahora gente pedirte toda esta gente que está deseando que le tires un beso eso es lo seguro pues pura vida mi gente les mando un abrazo bien fuerte este se les quiere mucho espero que ya cuando pase todo esto pueda ir a darme una bolita por mi puticia y cantarles y ojalá que puedan ir a ver cantar y que me manden lista de canciones desde antes y este pues ahí en lo medida de lo posible voy a ir sacando que empecito para para hacer algunas canciones en vivo y poder cantarles este normalmente no hago sorpresa porque en cuanto tengo un ratito me arreglo un poco y ya me pongo a cantar entonces casi nunca aviso tal día tal hora porque es complicado para mí saber qué día y a qué hora voy a poder pero pero pues ahí vamos a estar en contacto y ahí les voy a estar cantando de vez en cuando también tenemos en estos días una sorpresa muy importante síganme en mi página y en mi página oficial que es Mari Ángel Rey Mari con Y Ángel Rey este oficial Mari Ángel Rey oficial en Facebook en mi página en Instagram y en YouTube también porque ahí la próxima semana voy a estar publicando muy buenas noticias cosas que ahorita todavía no les puedo contar porque todavía no me lo permiten pero la próxima semana ya les voy a estar diciendo y las personas que me quieren y que me apoyan yo sé que van a estar muy felices con todo lo que está pasando en este momento en mi carrera que a pesar de la contingencia pues de alguna manera siempre seguimos en la música la música es como lo primero para un cantante y lo número uno para un artista es la música y su público entonces pronto vamos a tener ahí noticias muy importantes los quiero les mando muchos besos me invito muchísimas gracias aquí estamos a la orden agradecido por vos por el platito de verdad que ha sido muy ilustrativo sé que la gente va a quedar muy agradecida y que nos sigan mandando ahora que tenemos el whatsapp también que me sigas mandando fotos que me sigas mandando donde vas donde estás cantando y todo todo lo que me vas a mandar yo con mucho gusto lo publico en tu página porque esa es tu página esa página viene desde el programa 5 complejos cuando René dejó de hacer 5 complejos pues le cambiamos el nombre porque él me dijo elimínelas yo no quise eliminarla y seguimos haciendo este trabajo y ahora con esta pandemia se me ocurrió empezar a entrevistar artistas y a la gente le ha encantado a mí lo que más me interesa es llegar a tener un montón de entrevistas y que la gente por medio de estos medios pues conozcan tu forma de trabajar que conozca quién es María Ángel Reyes y quién es todo ese montón de personas que hemos estado entrevistando y que poco a poco en diferentes etapas que te voy a otra dentro de un tiempo te llamo y te vuelvo a entrevistar que la gente se informe de lo que estás haciendo de tus éxitos y que el pueblo de Costa Rica te quiere porque eso evidentemente así fue hiciste una carrera acá te queremos mucho aquí yo sé que es muy difícil por eso fue que tuviste que emigrar pero yo sé que vas a poner esa bandera de Costa Rica muy en alto esta es la idea esta es la idea y es lo que yo quiero que Costa Rica entienda tal vez a veces se me pegue un poco de cantadito mexicano porque es inevitable pero yo sigo hablando de pura vida de madre de voz de todo lo de nosotros yo lo sigo manejando porque yo soy eso y este no puedes cambiar lo que eres no puedes cambiar la esencia o sea yo soy lo que soy soy una costaliciente donde quiera que me esté yo voy a mencionar a Costa Rica y es algo que siempre he dicho si en algún momento me dicen no puedes decir que sos tica tal vez en ese momento no lo voy a decir pero nunca voy a decir que soy de otro lugar nunca voy a decir soy estadounidense soy guatemalteca o soy argentina o soy mexicano soy lo que sea no si yo tengo que hablar de mi nacionalidad yo siempre voy a decir que soy de Costa Rica yo nací en Costa Rica y soy costalicense y si en algún momento no lo puedo decir no lo voy a decir pero eventualmente si lo voy a hacer o sea no sé si me explicas a veces te dicen es que aquí no puedes decir que sos de Costa Rica o aquí no puedes hablar de tu nacionalidad también no lo hago no pasa nada pero nunca voy a renegar de mi país nunca y siempre todo lo que hago es con la intención de poner en alto la bandera de Costa Rica porque hay algunos artistas que a nivel internacional son famosos que son costalicenses pero desgraciadamente algunos no son tan conocidos por nosotros y otros lo niegan entonces o se ponen otra nacionalidad de mi pueden tener la promesa y la palabra que no importa donde llegue mi carrera yo siempre voy a ser eso me gusta con eso nos quedamos muchísimas gracias preciosa que tengas una linda tarde gracias irán un beso a todos tus fans besos los amo amo a mi gente de Costa Rica amo a mi gente de México un abrazo bien fuerte los quiero y estamos en contacto gracias preciosa bye que bonito que bonito hemos disfrutado gracias al bar restaurante la terraza esta lindísima entrevista con María Ángel Reyes el mejor lugar de San José la casa del artista nacional bar restaurante la terraza lo está esperando recuerde que tenemos casados a tres mil colones con todo el refresco y que nuestro horario es de lunes a viernes de once de la mañana a diez de la noche sábado y domingo de once de la mañana a seis de la tarde las solas acarician sus pies su mirada está triste mirando al cielo se pregunta por qué no le dio tiempo a disfrutar solo un poquito más no le dio no le dio no le dio Gracias.